¡Ah, no! ¡Me encanta! ¡Hash! ¡Eso! ¡Esté! ¡Mira donde esté! ¡Aquí en Cujeres Ángeles! ¡Eso me encanta! Recuerdo los besos La distancia puedo ir a todos Diciendo que son el horario Lo siento, no puedo Quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la vida de ti Cuando el tiempo No vuelva a invitar No esperes nada No voy a amar la vida de ti No voy a amar la vida de ti No voy a amar la vida de ti Ya no puedo prometer Tal vez No voy a amar la vida de ti Impresionante Impresionante No sé, la muy conocida Soy rebelde A ver, vamos por favor Un poquito para todo el Perú A la pila, ¿verdad? Sí, tres, dos, uno Adelante Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Guau ... Y también en Cristo Muchas gracias, chicas Gracias por estar con todos los mexicanos Esa cantidad, como falso disco Y en este contexto ... ...